Grupo de Oro Presenta El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, informó que al igual que en la Nueva Jerusalén, en otras 15 escuelas de educación básica de Michoacán no se ha podido iniciar clases, aunque acotó que se trata de conflictos políticos sindicales. A 12 días de que arrancó el ciclo escolar, Fausto Vallejo insistió que el conflicto en la Nueva Jerusalén más que ser un tema educativo, se trata de un conflicto por la convivencia de grupos antagónicos. Tenemos que resolver ese problema y otras 15 escuelas más, que por problemas políticos sindicales también no están obviamente recibiendo clases los niños. Como por ejemplo una que les voy a decir, la de Niño Artiller, en donde hay serios problemas. Entonces no nada más hay que ver eso en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén el problema que les han vendido a ustedes de laicos contra religiosos no es tal. Es simplemente una consecuencia de. El problema ahí es la convivencia diaria, es la lucha por el poder. Advirtió que su gobierno no quiere generar víctimas al interior de la Nueva Jerusalén aplicando la ley a rajatabla o el Estado de Derecho de manera irrestricta. Lo primero que debemos de preservar es el derecho a la vida. Y nosotros no vamos a cometer la imprudencia, ni vamos a someternos a juicios formales, externos, inclusive de medios de comunicación, en donde presionan para que a rajatabla se imponga un Estado de Derecho. Tenemos que obviamente dirigirnos hacia allá, establecer el orden, la legalidad dentro de la Nueva Jerusalén, pero este gobierno no generará víctimas y menos dentro de la Nueva Jerusalén. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.